Bueno, mucho Ella tiene neumonía severa Es el pulmón, la neumonía severa Como que te tapa los pulmones Necesitas oxígeno para poder respirar Los pulmones ya no soportan Es como que tuvieras bastante flema Necesita oxígeno el pulmón Para que vos puedas estar sobreviviendo Porque solo con este natural Cuando están buenos tus pulmones Si puedes respirar bien Tu cuerpo lo hace En cambio en el oxígeno Con el oxígeno si Buenos días a todos Estamos hablando de la abuelita de Nery De doña tío ¿Qué? Doña tío Dora Niña tila Niña tila prácticamente ¿Pero cómo se llama? Domitila Ah, domitila Yo tío Dora le estaba diciendo Domitila Fíjense que Venimos a la casa de la doñita Por dos razones Una Por venir a visitarla La más razón es Que resulta que su puerta O su ventana Creo que ya no le sirve Entonces vamos a hacer Como una obra de caridad No tanto de apoyarle O traerle una nueva Sino que de arreglar De poder renovársela De arreglarse Dice que como En el relojón de topa A la puerta Allá para meter el pasador Hay un relojito así Que es eso como está pudrido Y... Está solo falta el reloj Mira pues vas a tener que cortar Una tabla recta Y ponerla ahí Y solo adaptarle En donde va Enganchado el pasador Y tienes tabla Y ahí tengo alguna tabla Porque si es de este grueso No lo va a cortar No tiene que ser Como tabla Vamos a reciclar Y así Y miran va Después vamos Vamos a Vamos a explicar esto Les digo Fíjense que La verdad es que Esto ya es un trabajo Es un trabajo Y queremos hacerlo En el nombre de Dios Para que Esté bien ahí Para que la doña Pues esté segura Imagínense ellos Rodeados de tanto Yo digo que aquí Hay ladrones Vienen a visitar Vienen a visitar A buenas horas 10, 7, 8 De la noche Si pueden Vienen de 1 a 2 De la mañana Visita Aquí visita Va que no se están robados De motortitos A la abuela Lo malo es que Ahí uno debe de ser listo Va Nunca lo dejamos ahí No O sea que lo quitan Si lo dejamos ahí No nos pare De la corrida O sea que Lo quitamos Dios mío Quedé asombrado Con eso Nery ¿Ah? Quedé asombrado Con eso Nery Ahí te digo ¿Por qué? ¿Vos pensabas que ahí lo dejabas? Yo pensé que tenía tornillo O sea que eso se menea Y se menea Aquí venía Y ahí está Y ahí está Y eso para qué Para llevarles agua allá adentro Así Pero como Ahí va la tubería O entonces Ahí hay una manguera Y esa manguera Se llena de la pila ¿Vos? Pero ¿Esa agua sirve para tomar? ¿Esa sirve? Y un esposo No Pero Normalmente por el lugar Onde está Y justamente Me está hablando De que De una limpieza O sea dije yo Que eso no servía Para tomar Bien Es que El que hay que hacerle limpieza Es el tubo Este El de pozo mecánico Si lo hicieron Lo limpiaron un poquito Pero Como si quiere Otras limpiadas Y aparte De esto Y esa parte Es que ustedes tienen dos Dos El pozo mecánico Que está dentro De este Y el otro Ah Los dejes Tienen agua En abundante Ah si Y tenemos todavía Ese pozo de ahí Y el otro Que está hasta allá Porque este es artesanal Y yo no me cano Vamos a continuar Vamos a ver que Bueno ustedes Estamos acá Para ver Se puede arreglar ¿Cuál es el Que no funciona ya? Esto es como El tapaluces Ajá Son los dos Ese está bueno Ese si está bueno Pégale ahí Este es el Que ya no Ya no Ya no funciona Quiero ver Ah si Pégale un martillazo Aquí mira Ah no Este es un martillazo Si Y de cuánto Estamos hablando De esto No quizás no Quizás no Quizás no sea De matiliguate No creer No ese no es de matiliguate Debe ser de otra madera Y la mía Dependía unos 30 años Yo si ni le cae agua ¿Te imaginas? Si Trajiste Trajiste lápiz Este Tengo el La El marcador Tengo el ¿Qué cosa? El metro Este tal vez Si hacía buen Ese si Este si está bueno Todavía Tiene tiempo Desde que Hicieron La casa ¿Qué tiempo? Sí Tiene Tiene Como Último Añito Díganle ¿Cuándo Tengo 20? 20 Y ahorita El 7 de Septiembre Le encontré La edad De pico Tener Ya Están Grande Opa Tojos Está Podrido Este es El que Topa Aquí La La puerta Sí Pero Será que Pero ahí Tiene Seña Como De que Pues No Si Se me Hace Poquito Sí Pero Ha de ser De Fue Cuando A los 9 Días Que Mi Tenerito Abuelo Me Dició Vino Mi Tío Poner Como No Tener Mucha Tabla Hizo Esta Y Aquí A Ventana Y Entonces Ya Solo Nos Hace Falta Lo Que Era Esa Y A Que Pero Como Esta Esa 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 La puerta Principal Ah Sí Peligroso La Bota De una Patada Cae Compresión ¿Será? Bien Compresión Si cae No Bien Bien Por 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 Esto Es Que Clavito Le Metieron Un Tiene Más Grande Va Si Esto En cambio Lo que hace Barra Es meterle Tarugos De este Tamaño Para Arriba No O sea Así Aquí Aquí Y Aquí ¿Cuál es La tabla Que dices? Si Un trozo Si Esto Si Esto Podríamos Hacerlo Por Lo Más Por Lo Más De lado Cuanto Mide La Puerta 180 186 Empujadito 186 186 Bien Pegadito Digamos 185 Y Media Así Lo vas a levantar Un poquito Debajo Si Pues Pero Si Lo echamos Ajustado 185 Si Mejor 185 185 Y Media De Ancho Dos Selega Prota Se Conectate Conectante Se Le Va A Hacer El Corte Se Lo Hacer Aquí Adentro Pero Esa Conexión Es larga La Puedes Ir A Conectar Adentro Cuico Por Qué Estás Viniendo Bueno Ahí Se Andaba Y Regañándome Todavía Yo Le Dije Cuico Cuico Vas a Venir Le Dije Lel Güey En Dónde Estás Me Dijo Nomás Eso No Esto Como Quien Dice Vení A La Casa Vamos A Nada Dónde Estás Me Dice En la Casa Dice Ajá Dice Dice que Cuico Ya no le hace Falta Ahorita Trabajar Trabajar Borra Me Lleve Vaya Nunca Mucho Cuidado Nunca Tantias O No Tantias Agarra La tabla Ahí Por eso Ponerlo Ahí Para Allá Que Cuico Te La Agarre Y Lo Cortas Ya Entendiste Un Lápiz Un Lápiz Un Lapisito Y Neri Ahí va a ir a ver Las vacas No Voy a ver la tabla A las 5 A las 5 Hijo Llega Nunca 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 Viera agarraba Queda A las 5 Viera 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 Se agarraba Queda Empolvada Que Entendiste Así Dejé La llaga afuera Va a tener Nunca Imagínate Que te llegan Allá dentro De tu casa Y los chuchos Ya lo comían Es perroski Van a ver Que trabajo Va a hacer Nunca Ya se lo comían A él Le van a comer No Tantias que Este lado Está Está recto Se va a Andulado Mira Cortalo El lado El lado Recto Que vos vas a Cortar Nosotros Vamos a Usarlo Para ponerlo Para la Puerta ¿Me Entendiste? El lado Que está Malo Lo ponemos Para este Lado Mira Este Como Lo dejaron Dos Que Tres Y este Es un Tapaluz Ajá Un 185 Y Dejalo Oye Nunca Va a ser El carpintero Yo voy a Hacer El clavero Un 185 Ok Un Cuento Largo Como Para Hacerle La Línea Te va a Salir Panda Vamos A intentar Como Ahí te Acordarás Pero hay que Acostar El lado Ajá Y así Nunca Es Carpintero Viejo Ya No Ahí Estás Mal La Lógica No Trabaja Ahí Ahí Trabaja El Pensamiento Es Lírica La Lírica No Es Eso Bueno Gente Vamos A Cortar Nosotros Vamos A dejar Aquí Que Grado Nomás Que No Me Vas A Manchar Al Metro Nunca Que Ya Mis Ojos Están Más Allá Que Para Acá Y Ya No Miro Se Ve R Ah Plancha Plancha Esa 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 Plancha Nunca Bueno Fue Hijo Por Un Es T T T T Gracias.